Ahora, quiero saludar al embajador Diego Arria, el representante de Venezuela ante la ONU, para profundizar sobre este tema. Quiero darle la bienvenida al doctor Arria. Comienzo preguntando este caso, doctor Arria, pareciera que continuará dando de qué hablar. En Colombia, escuchábamos al representante de inmigración, se alegan razones migratorias para la entrega de los estudiantes a los efectivos del SEBIN. Se dice que es algo rutinario para migración este tipo de actos. Hay, sin embargo, quienes alegan violación a convenios internacionales. Bienvenido. ¿Cuál es su posición, doctor Arria? Muchas gracias, mi querida Ana. Permíteme, bueno, primero, es un acto, una declaración de un cinismo extremo, pero déjame decirte dos cosas primero. Colombia tiene una maravillosa tradición, digna y valiente, de haber acogido a los perseguidos políticos de mi país durante muchos años. Incluso, mi tío bisabuelo, el leal Ricardo Arria Ruiz, peleaba contra el general Gómez, la dictadura Gómez, y vía entre Cúcuta o la parte entre Apure y Colombia. Es una historia larguísima que enorgullece a los colombianos y los venezolanos, hemos agradecido. Segundo, yo he sido un amigo del presidente Santos por tal vez más de 30 años, y amigo de la canciller por mucho tiempo también en las Naciones Unidas. Nunca me imaginé que pudieran actuar de una manera tan inoble. Y te explico, la Convención de las Américas de Derechos Humanos, en su artículo 22, numeral 8, dice claramente que un Estado no puede regresar al Estado que está persiguiendo a una persona por razones o étnicas o religiosas o políticas o por asuntos de libertad, porque se puede arriesgar su vida. Efectivamente, también pero es un principio noble del derecho internacional, derechos humanos, que dice que la no devolución nunca se entrega a una persona perseguida al régimen que lo persigue, y menos cuando se trata de una dictadura militar como la venezolana. Y que el gobierno colombiano se lo entrega al CEDIN, que es la organización de inteligencia venezolana que ha estado más ligada a los grupos de los narcoguerrilleros de la FARC, y que tanto daño le ha hecho a Colombia, es algo realmente terrible, penoso, que no está a la altura para nada de un gran país como es Colombia. Ahora, doctora Arrea, ¿qué razones pudieron privar entonces para que esta entrega ocurriera? Aquí hay un antecedente previo, el de Maclet. El presidente Santos, en su oportunidad, yo lo censuré públicamente a él y a la canciller en una carta pública, y le decía que le habían quitado a Venezuela la oportunidad de poder identificar los generales y jerarcas vinculados al narcotráfico. E incluso le dije, usted ha dejado de condenar a un venezolano que le ha hecho mucho daño a los colombianos porque financiaba la compra de armas para la FARC. Pero en fin, si el jefe de Estado colombiano decide no castigar, como es el caso igual con los que tiene la FARC en La Habana, esa es su decisión. Pero que en este caso a unos muchachos los acuse de proselitismo político, se asemeja a lo que hoy anuncia la prensa internacional, la dictadura de Corea del Norte acusa de actos hostiles a un americano. Bueno, Colombia lo acusa de actos hostiles a este muchacho y señala que podría estar incurso en delitos comunes. Venezuela, delitos comunes, denunciar que no hay leche, denunciar que es una dictadura, denunciar que no hay pan, cualquier cosa es delito. Yo conozco bien a uno de estos muchachos, Lorenz Salé, y es muy valiente, le han pegado, lo han atropellado a Venezuela. Y creo, y se lo digo al presidente Santos y a la canciller, si a este muchacho o a estos muchachos les pasa algo, la responsabilidad tienen ellos que le han entregado al cuerpo más peligroso que tiene Venezuela, que es el SEBIN, manejado por el gobierno cubano. Diego Arria, si Colombia determinó como país soberano que estos jóvenes no tenían la documentación necesaria para realizar actividades de proselitismo político, por ejemplo, y no los querían en su territorio, ¿qué otra alternativa tenían las autoridades colombianas? Daniel, cuesta trabajo pensar que estos muchachos pudieran ser una amenaza a la seguridad y a la paz de Colombia. Es realmente un cinismo decirlo. Y por último, si el gobierno colombiano, para complacer a sus amigos del régimen venezolano, no querían dejarlo en territorio colombiano, que es romper una larguísima tradición generosa de Colombia con los perseguidos políticos, pues mira, lo ha podido mandar a Panamá o algún otro país que lo quisiera recibir, pero entregárselo al régimen que persigue a estos muchachos es infame, es innoble, y repito, no corresponde para nada a lo que es el nombre y el prestigio de un país que como Colombia, durante tantos años, fue un receptor de nuestros perseguidos políticos. Varias versiones corren en relación a esta entrega. Por una parte, se dice que fue una decisión de Colombia y que posteriormente se pidió ayuda a Venezuela para sacar a estos muchachos de territorio colombiano. Bueno, esa es una versión. Hay otra que señala que esto pudiera ser de alguna manera producto de los enfrentamientos que existen entre el presidente Santos y el expresidente Uribe, puesto que estos jóvenes colaboraban de alguna manera con el Centro Democrático. Le pregunto, ¿qué cree usted que hay detrás de todo esto? Bueno, hay amigos colombianos muy bien ubicados que me dicen que la decisión fue realmente de la canciller, cosa que realmente me duele aceptar porque siempre le tuve mucho aprecio, pero eso es lo que me dicen. Pero sin la menor duda, hay especulaciones sobre la vinculación con el presidente Uribe. Cualquiera que sea la razón, y daña, en este caso, lo podrían haber enviado a otro país. Eso, por último, es permisible, pero entregarlo, te repito, a un régimen dictatorial como el venezolano y entregárselo nada menos que a la SEBIN, que le repito lo que nos escuchan, el organismo de inteligencia venezolano que ha estado más cercano a los narcoterroristas de la FARC en Colombia, es realmente, te repito, infame y es una acción realmente que la comunidad internacional, la opinión pública internacional, debiera condenar porque, te repito, han violado la Convención de las Américas y han violado un principio elemental de los derechos humanos, que es la no devolución. Uno no entrega a un perseguido político al que lo está persiguiendo. Es un acto innoble. Un acto, como usted señala, que la comunidad internacional pudiera condenar, pero hasta ahora, fuera de algunos venezolanos opositores como usted, o como el alcalde Antonio Ledesma, otros representantes de partidos políticos, el día de hoy no ha habido ningún otro pronunciamiento contundente. Dania, en Venezuela están pasando cosas tan terribles que una más aparentemente no le quita el sueño a nadie, pero es la acumulación de actos. En este caso, ver a un país democrático como Colombia comportarse de esta manera, es algo que no puede pasar desapercibido. Esto, hablar del hermano país, se está convirtiendo en un acto de cinismo. El hermano país que entrega a jóvenes, que no puede ser ningún peligro para la amenaza y la paz y la seguridad de Colombia, es realmente un acto de cinismo, yo diría, intolerable. Y que en Venezuela, ya no solamente no se protesta por eso, la propia oposición oficial, la semana pasada, Dania, el señor Maduro, hizo una larga perorata, y en vez de la oposición comentar que era un mensaje político en el cual estaba diciendo a los venezolanos que lo siguen, nos vamos a apoderar de todos los espacios de poder que todavía quedan por ahí. Y de hecho, se ha apoderado hasta de un espacio de poder dentro de la propia oposición, y no darse cuenta que le han entregado todo el poder financiero de justicia a los militares, lo cual consolida la dictadura militar, es realmente imperdonable. Quiero agradecer a Diego Arria por estar con nosotros en la tarde de NTN24.